Y nada, hay otra gente que lo ha hecho, o sea, Jeff Bridge, Tom Hanks, hay gente que empezó en la comedia, en comedia estúpida, y ahora ¿dónde están? Y si uno no empieza a tomarse en serio eso, pues miércoles, estamos jodidos. Ay, si no tiene miedo, es como que te quedas con... Y acá como la comedia es la paria, todos quieren ser... Acá de por sí el artista está en un estrato entre 5 y 6, ¿no? Está en la mitad de eso. 5 y medio. No, si tú ves unos peleles ahí todos, ay, sí, estoy haciendo Bertolt Brecht. Coño, o sea, vivíamos en la realidad. A la gente le hablan de comedia, todavía le hablan de comedia, y es como, ah, es comedia. Hombre, todos quieren ser galanes, todos quieren ser... No, la comedia es la comedia. Marcelo lo sabe, además, hacer reír que nos ha tocado a veces, es jodido. Y si no hay feeling, además, y no hay vaina, pues uno es más jodido todavía. Entonces creo que respeto un trance a la comedia y todo, pero también decía, miércoles sí, metámonos a hacer lo otro y por qué no. Y lo hiciste muy bien. Santi, nos metemos ahora en la agenda. Vamos a agendar a los bogotanos, porque estás en temporada por estos días en Teatro Patria. Estuvo Yuri acompañándonos aquí hace unas semanas. Tan bonita, tan guerrera, qué sé yo, y tan bacana. Me gusta la energía que ella le da a uno. Es muy bonito. Pues es otro reto también. Están metidos en una cama, recordémosle a los televidentes, de qué se trata estos relatos del post. Relatos del post son, digamos, un zainete que hizo Dago. Sobre diferentes capítulos en la historia de la humanidad o de parejas históricas en donde uno mide, de verdad, qué importante es el sexo y el poder. O sea, los dos van de la mano. Y cómo a veces se tomaron decisiones en torno al sexo. Y las mujeres ahí... Ah, no, las mujeres son las campeonas. O sea, yo creo que ningún hombre queda con la cabeza parada. Ninguno. Todos para abajo. No, no, es... Es verdad. Sí, sí, sí. Porque somos unas estúpidas, o sea, somos unas estúpidas. Y las mujeres manejan muy bien eso. Y a lo largo de la historia no se daba cuenta de eso. Nada más Cleopatra. Uy. O sea, volvió miércoles a Roma, nos volvió unas bolas. Y ella solita, va con ellos. Destruye. Entonces, es una vaina fuerte. Ustedes son las que imponen todo. Ah, ahora la culpa es de nosotros. Vamos a ver qué dice Yuri. La culpa es de ella. Que diga Yuri. No, no, la culpa es de ella, mire. Hola, mi Santi. Bueno, estoy acá en Medellín corriendo, pero quiero mandarte un saludo muy especial para ti. Gracias, compañero noble, generoso. Gracias por esta temporada tan maravillosa a tu lado. Gracias por compartir todo lo que sabes. Gracias por, porque me corriges, porque yo te corrijo, porque nos ayudamos. Y yo creo que de eso se trata la vida, de que estemos unidos, de que hagamos un trabajo en equipo. Solo quiero darte gracias. Y que te quiero, amigo. Chao. Ay, qué linda. Qué bacana. Muy bacana revelación. Que no se conocían, ¿no? No, no, no. No lo habíamos hecho. Y además, gracias a algo también que nos dio la oportunidad. Yo nunca había hecho teatro, nunca. Pues le tengo mucho respeto a eso. Creo que uno tiene que meterse. Eso sí es como lanzarse al vacío cada noche, ¿no? Sí, no, el teatro es una cosa. Es otra cosa. Bueno, ¿hasta cuándo está la temporada, Santiago? Hasta el 17 de septiembre. Ah, ¿qué? ¿Teatro? Patria. Patria. Ahí en la hacienda. Que está bonito, qué bueno. Qué bonito, qué bueno. ¿Regalamos boleticas? ¿Regalamos boleticas? ¿Cuántas? ¿Cuántas podemos regalar? ¿10 dobles? ¿100? Perfecto. ¡No, no, no! ¿100 dobles, sí? ¿100 dobles? ¿No? Apoya el letrero. ¿10 dobles? ¿10 dobles? Me mata. Muy bien, la tarea la ponemos de una vez. A través de arroba bravísimo sitio, algo que ya hemos conversado hoy con Santiago Rodríguez aquí. Santiago en el cine hizo un personaje histórico. Ustedes respondan ya. Hizo de A, Luis Carlos Galán. B, Simón Bolívar. C, Policarpa Salabarrieta. D, Gaitán. Si sabe, responda ya. ¿Y si no sabe? Vaya a un libro de historia e investigue. Muy bien. Vea la película. María Paz, Pablito y Vicente. Sí. ¿Y ya vas por tres? Ya. Ya tres. Y María Paz está entrando en edades... Ella está en aborrecencia, en plena aborrecencia. En plena aborrecencia. Mario Rivero le dice. Yo le lo copio a Mario Rivero. La aborrecencia. La tiene en plena aborrecencia. María tiene 14 años. ¿Y ya está entrando, sí, en los dolorosos, Santi? En las saliditas y las cosas. Ahí se le enreda uno la vida un poquito, ¿no? Hoy tiene asado, por ejemplo. Hoy tiene asado y una asando. ¿Con qué piscos? ¿Con qué vagos? No está en asado. No, 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 no. Pero como esto es, pues, bueno. Respeto a las bañanas. Dígale a su mamá. Sí, ¿no? La mamá es la que lo hace todo bien. Un saludito chiquitico de María Paz. Un saludito. Hola, papi. Bueno, te estaba organizando una sorpresa con Bravísimo. Y te quería decir que te quiero mucho, mucho. Y que gracias por todo. Escueta. Ahí está. A lo que vinimos. A lo que vinimos. Ella va a pasar su asado. Ella está empezando en el asado. El asado. Ella va a lo que es. Ella es así. Ella es muy pragmática. ¿Qué curso va así? Ella está, es que no sé, en el liceo francés, qué curso sea. Es raro. Sí, sí. Está como una transición. Ella entró como medio bachillerato. Ay, Santiago. Pero es que ya todos los cursos. ¿Tenía idea? MC 4, PS 1, UCA 94. Pues te debería saber. Transición 2. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, Pablito. Pablito, vete para acá. Vete para acá, Pablito. Está muerto de la risa. Hola, Pablito. ¿Cómo está, Pablito? Ay, espérate, el micrófono. El micrófono bien pegado, Pablito. ¿Cómo va, Pablito? Bien. ¿Qué tal es este muchacho? ¿Cómo lo describirías? Divertido. Te hace reír, ¿no? Sí. Claro, está muerto de la risa. Sí, lo acompaña a todos lados. Sí. Lo acompaña a tu papá. Así te toca madrugar un domingo, ¿cierto, Pablito? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta estar con él? Es que... ¿Qué haga más para acá? Es que es chévere y me gusta saber que es ser actor. Ah, ¿te interesa esa parte? ¿Y tú quieres ser actor también? Sí. ¡Ahorita! ¿Qué es lo que grita? Yo no sé qué es lo que grita. Pablito, ¿cuándo se pone bravo tu papá? La verdad. No tanto. No tanto, ¿no? Pero... ¿Un poquito por las notas del colegio? No. ¿No? No, es piloto. No le va bien. ¿Sí? ¿Hinchas de qué equipo de fútbol, Pablito? De Colombia. ¿Pero un club no? No. No tiene. ¿Cali, Millonario? O sea, acá no tiene... ¿Selección Colombia? ¿Cómo es el partido del martes contra Brasil? ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. A mí no me gustan los periodistas que empiezan, no, con un empatecito estamos viendo... No, no, no. Vamos a ganarle a Brasil. Pero es que hay también la otra cara, que en Barranquilla yo no sé qué les dan de tomar. Todo el mundo está en el estadio. ¿Cuánto quedamos? ¡Nueve uno! ¡Nueve uno! ¡Nueve uno! ¿Por qué anda gomoso este muchacho? Ahora otra, otra, lo que le faltaba, pues, ahora fotógrafo, pues. No, pero no, esos peces, mío, eso no, no. Pero finalmente... Mira, sí, tengo un estudio de fotografía. ¿Abriste tu cuenta de Instagram? Pero por Carolina. ¿Lo obligaron? ¿Quién? Carolina Cruz me decía, abra esa vaina, abra esa vaina. Y yo, ¿para qué quiero? Porque yo odio eso, estoy en el baño. Sí. Haciendo pipí. No, yo odio eso, odio. Yo tomo fotos de otra vaina. ¿De qué? ¿Paisajes y...? Sí, yo, la arquitectura, me gusta la vaina. Sí, yo tengo otro concepto. Entonces, cuando ya la abrí un día, me digo, ¡ay, por fin la abrí un día! ¡Ay, mire una! ¡Uy, salto en Sevilla! Te voy a empezar a seguir desde ya. Esto es el alférez real, también en Sevilla. Pero la cosa de la fotografía es una pasión, es algo de gusto. Y has estudiado y entiendes del tema. Pues, lo de la universidad, pues, ahí no me voy a poner así más para allá. La universidad, las clases de fotografía que me gustaban hacer. Pero ahí hay arte, ¿eh? Sí, sí. Tiene concepto. ¿Qué? Tiene concepto. Así como las fotos suyas. Claro, la mierda, ¿no tienen concepto? Mira, esto es tan chévere. Esto es trocaero en París. Buenísima. Ay, Dios mío, bueno. Bien. Como estamos ricos, adelantamos cuadernos. ¿Sabes qué será? ¿Saben qué me gustó mucho? ¿Qué hizo Santiago este año? La campaña del Día de la Madre, donde salen los niños, que les cambian a las mamás. Eso fue bonito. Qué cosa tan bonita. Eso fue muy bonito. Y sale chiquitín tuyo, Vicente. Sale Vicente ahí. Ahí está Vicente también. Más hijos, hola. Se agarra, se agarra, ¿no? ¿Quieren más hijos, Santiago? ¿Yo quiero más hijos? No, no, hombre. No, no, no. Es tiempo de una muy saludable vasectomía. ¿Tú quieres un hermano? No, no, no. No, qué bueno. Así estoy bien. Así estoy bien, tío. Yo también. Ay, miren las imágenes. Ay, esta lámina. Ah, eso fue la campaña, sí. Ay, qué bonito. Entonces la mamá se metía en esa cápsula. Ay, sin la paciencia. Los niños me encantaría. Porque yo decía que la regañaban mucho, que no sé qué. Entonces le dicen, esta mamá no te va a regañar. Vamos a hacer una cosa. Dios, imagínate. ¿Por qué no te metes en esta cabina? Entonces es sensible, ¿sensible? La gente me dice, ay, pero usted como es de cruel con los niños. No, es que los niños, porque uno tiene que hablarle a los niños. No, papito, usted, ¿qué es así? No, a ver, por Dios, a verle como un niño. A ver, Pablito, a ver, Pablito. ¿Qué tal uno hablando la media lengua? A media lengua. Se quedan hablando, se quedan así. Bueno, mira, este par de medias. ¿Qué será este? ¿Medias? Un par de medias, un par de medias, pero está clarísimo. De Mireia Fashion. De Mireia Fashion. Mireia Fashion, claro. ¿Vos sabés que Mireia Fashion? Ponle mosedades, que Camilo no hay mosedades. Ah, el de la Fania, vea. Este es el concierto en el Yankee, en el Yankee Estadion. ¿Ya lo tenías? Sí, pero no, me sirve, tranquilo. Me sirve para un regalo. Ya lo tenías, pues estaba rayado. Me sirve para un regalo. Para un regalo. Y la cobijita de Sila Negra, que no la tenías. Ah, no, esta no. De City TV. Muchas gracias, mi mamá. ¿Qué, qué? Y con este sonido de mosedades. ¿Por qué mosedades? Porque Luz Amparo hacía la parodia en Francotiradores de Mosedades, cantando canciones de lo que hubiera realidad. Entonces a nosotros siempre nos ponían Carlos Marín, Camilo y yo atrás de bailarines. Pero una vez ella cantando juntos, café para dos. Pues digo, la parodia de esa canción, nosotros atrás con un pantalón en peloto y con un chaleco. Y yo decía, ¿qué coja tan marita es? Pero con un chaleco. ¡Bravísimo! ¡Se queda a jugar con nosotros! ¡Ya venimos!